RUTAS MERINDADES Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en RUTAS MERINDADES En esta ocasión nos hemos salido un poco de nuevo de este territorio de las merindades Me encuentro en la zona de Santoña, muy cerquita de la playa de Berria Y nada, voy a hacer un pequeño camino hasta el faro del pescador No ese tan conocido faro del caballo con esas escaleras y demás Pero bueno, voy a ir hasta ese conocido como faro del pescador Ya vais a ver ahora en qué lugar más bonito discurre esta rutita Ya veis qué primer mirador voy a tener aquí Y nada, lo de siempre Si os gustan este tipo de vídeos de rutas y senderismo, pues quedaros aquí Como podéis observar, el principio del camino hacia este faro del pescador Transcurre por al lado de los muros del centro menitenciario del Dueso Últimamente, pues bastante famoso por algunos hechos que han ocurrido Pero bueno, aquí eso, al lado del penal Comienza, digamos, en la propia playa de Berria esta rutita Como podéis observar, un amabilísimo camino Aquí al borde de la montaña nos va acercando También al otro lado no se vería, pero está el mar Nos va acercando a ese faro del pescador Una escalada y fácil subida nos está dando acceso Un poco a... ya vais a ver aquí Hay como una zonita para asomarse Bueno, ya podéis divisar Ya a lo lejos, mi destino Ese faro del pescador Nada, aquí ya tenemos, joder, pues unos acantilados Todo guapo, la verdad Mirad que sitio, ¿eh? Bueno, ya estamos llegando a ese faro Bueno, amigos, pues como os comentaba Ya he llegado a ese faro del caballo Uy, del caballo Faro del pescador Ahí le tenemos ahí a mis espaldas Mar Cantabrico Aquí Allá atrás que es la santoña Y bueno, pues este es el camino por el que tendré que volver Y bueno, ya veis un poco las vistas tan maravillosas Que tenemos desde aquí Desde aquí a pasado ¡Suscríbete! 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 Bueno y retornando ya a esa playa de Berria, a esa prisión del Dueso que tenemos aquí desde donde comenzábamos la ruta, vamos a dar por finalizado este vídeo, esta nueva salidita esta vez fuera de límites de Merindades aquí en Santoña, y nada, espero que os haya gustado, si es así le puedes dar un like aquí al vídeo, dejadme un comentario, hablaremos por ahí y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!